¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis fijar? Está tapado aquí. Tómate la foto. Dice... La reguera. Siéntate. La silla de Santa Claus. ¿Tú entras? Sí, sí, sí. Perece. La silla de Santa Claus. ¿Qué queréis? Tato de Santa Claus. ¿Qué queréis? La silla de Santa Claus. ¿Qué queréis? Sí, sí, sí. Tato de Santa Claus. Las estrellas, son las tres estrellas. Las estrellas, son las niñas. Las estrellas, son las tres estrellas. 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 Las estrellas, son las tres estrellas.